Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctora, mi nombre es Santiago Torres y el día de hoy vamos a hacer una práctica experimental en cuanto a lo que es la carga eléctrica. Buenas tardes compañeros, doctora, vamos a tener en este momento, vamos a hacer sobre variaciones de voltaje, variaciones de intensidad de corriente en condiciones directas, circuitos paralelos, circuitos serie y dos multímetros, uno para voltaje y uno para amperaje. En este caso vamos a ver el multímetro que se encuentra para voltaje, hay que tener en claro que teóricamente tenemos 120 voltios en la red, así que vamos a comprobar en este momento cada uno de los circuitos, para conectar tenemos que ver que el común iría para negativo y el positivo iría en esta parte para voltaje, estos dos son para amperaje que más adelante se explicarán. En conexión directa vamos a ver cuánto tenemos nosotros en esta red, entonces para la medición de voltaje lo hacemos en paralelo, entonces cogemos las dos puntas y vamos a observar cuánto nos sale. En este caso tenemos 89 voltios, que no estaría lo que supuestamente debería darnos en la red. En paralelo a un barrio, un desperdicio de voltaje, entonces cada uno sorprendería más su capacidad total. ¿Sí? Pues vamos a ver en el segundo y podemos ver que está medido 87 voltios, pero cada uno de los focos está conectado a este caso en paralelo. Vamos al tercer caso que sería en serie y en este caso vamos a comprobar qué tipo de voltaje se tiene en cada uno de ellos. ¿Sí? Vale recalcarles que en serie, en serie tendrían que estar conectados los tres focos para supuestamente prenderse en estos, si no, vamos a prenderlo. Entonces podemos observar que se intenta prender por un grado, pero el voltaje se va fraccionando en cada uno de los focos, en este caso vamos a medir. Ya, en esta ocasión vamos a estar viendo ahora lo que es la corriente eléctrica, para ello previamente ya hemos sacado acá lo que son los cables para poder verificar lo que es la corriente, ya que necesitamos que eso esté en serie. Vamos en este caso a encender lo que es el multímetro, tenemos que verificar acá dentro de lo que es el multímetro, sí, que la parte negativa esté en el COMF, el positivo en amperios, en 10 amperios para realizar la verificación. De igual manera acá la perilla debe estar acá en 10 amperios y vamos a aplastar acá la tecla para que esté en corriente alterna. De esta manera vamos a verificar primero que cuánta corriente va a estar pasando para no poder quemar en este caso el multímetro. Entonces vamos a hacer la primera prueba para realizar lo que es la verificación. Entonces vamos a encender y colocamos. Como podemos ver por acá en el multímetro, nos está dando 0,071 amperios, con eso podemos verificar. Y podemos cambiar en este caso ya lo que es nuestro multímetro para poder colocarlo en lo que es miliamperios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para colocar en miliamperios? Simplemente esta perilla lo colocamos acá en lo que es miliamperios. Sí, debemos tener en cuenta acá que esto esté en AC, de igual manera acá la perilla. Cambiamos a miliamperios, nuevamente se cambia, en este caso a corriente alterna. Y procedemos a realizar nuevamente la verificación para ver cuánto no está saliendo en este caso la corriente. Encendemos. Y verificamos. Como podemos ver, nos está saliendo los 73.4 amperios. De igual manera podemos hacer esta misma práctica, pero ahora en una conexión en paralelo. Vamos a colocar por acá en torno. De igual manera, previamente ya se ha colocado acá lo que es, se ha sacado el tornillo. Se hace la verificación como lo hicimos anteriormente. Vamos a dejar acá en AC, en 10 amperios para verificar y no quemar el dispositivo. Verificamos. Y como podemos observar, nuevamente nos está saliendo el mismo valor, 0.07. Verificado, con eso vamos a trabajar en miliamperios. Colocamos la perilla en miliamperios. Nuevamente está. Y verificamos que está en corriente alterna. Colocamos nuevamente. Y como podemos ver, tenemos ahí la misma corriente alterna. Podemos verificar también el otro multímetro, el voltaje. Que tenemos en esta conexión en paralelo. Ya, cabe recarcarles que cada una de nuestras prácticas tenemos que tener cuidado con los riesgos mecánicos. Y riesgos mecánicos, como ustedes pueden ver ahí, que tenemos los de cada laboratorio se reducen de inducción. Hay que tener cuidado con los atarajas y el voltaje que manejamos aquí, porque pueden causarles algún daño. Además del susto que van a tener en la casa. Y recordemos también que además del daño personal que el cliente uno puede subir, también borramos riesgo de, si nosotros manipulamos mal lo que es nuestros equipos, los vamos a quemar. Por ejemplo, uno de estos equipos, si nosotros de pronto hacemos malas condiciones, utilizamos diferentes voltajes o diferentes corrientes, quemamos el dispositivo y estos dispositivos no son nada baratos. Más o menos, por ejemplo acá, un dispositivo de estos es más o menos unos 300 dólares. Entonces la parte económica también hay que tener en cuenta, en tanto que nosotros manipulemos todo lo que es la parte de voltajes y corrientes. Entonces recuerden eso, cada vez que ustedes vayan a manipular todo lo que es la parte eléctrica. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado ese día. Gracias.